Vamos a vernos un poquito más. Tenemos en primera a Karen Casterjón, dirigente nacional del Partido Verde. Un aplauso por favor. Muchas gracias. También contamos con la presencia de Federica Quijano, candidata a diputada federal de representación proporcional. Bienvenida. A la vez con Juan Carlos Natale, enlace del Partido Verde. Roberto Ruiz Esparza, candidato a la presidencia municipal. De igual forma nos acompaña en esta tarde Sandra Ortiz, candidata a diputada federal por el Distrito 9. Y mencionaré a los candidatos locales por Distrito, en el Distrito 9, bueno, Erika Specie. Carla, si me equivoco, me corrigen por favor. Carla Machinelli, del Distrito 10. Para que vean que estamos en vivo, que es con el trabajo, esto es en serio. Tenemos también a Oscar Navarrete, del Distrito 11. Itzel Valencia, del Distrito 16. Patrick Lolliger, del Distrito 17. Jimmy Natale, dirigente estatal del Partido Verde y candidato a diputado local del Distrito 19. Y para concluir, pero no menos importante, Rodrigo Durán, del Distrito 20. Es aplauso para todos ustedes, bienvenidos sean. Y bueno, ahora le damos el micrófono, le hacemos el micrófono a Jimmy Natale, para que nos platiquen un poquito toda esta dinámica. Bienvenidos. Un aplauso para nuestro Tucán. Esto, una vueltrecita, vueltes, y... Vamos, vamos, dame los dos. Eso, muy bien. Todo tuyo, yo. Voy a quitar tantito el cubro de boca, para que nos escuchemos. Bien, antes que nada, muchas gracias a todos por acompañarnos. Obviamente estamos de manteles largos, porque nos honra con su presencia, nuestra dirigente nacional, Karen Casteljón, una mujer valiente, que admiro mucho. Karen, bienvenida a Puebla, es tu casa. De la misma manera nos acompaña Federica, Federica, Puebla, es tu casa. Fiel seguidor tuyo en tus redes sociales. Nos acompaña Juan Carlos Natale, que yo le tengo un cariño especial, le he aprendido muchísimas cosas, pero bueno, ya después les contaré. Enlace nacional, candidato a diputado federal, también por representación proporcional. Juan Carlos, gracias por venir. A nuestro próximo presidente municipal, Roberto Luis Esparza. Capi. Sandra Ortiz, próxima diputada federal. Sandra, gracias por venir. Bueno, quiero decirles, Karen, Federica, Juan Carlos, que en Puebla el verde está más fuerte que nunca. Los números son fríos y en Puebla pasamos en las últimas dos elecciones de 4.2 a 8.5. Hoy somos el partido que más afiliados tiene ante el Instituto Electoral. Tenemos más de 42.500 afiliados de carne y hueso. Hemos renovado en este año y medio que llevamos en la dirigencia, que tu servidor ha tenido el honor de llevarla, más de 140 comités municipales de los 217 municipios, pese a la pandemia que nos costó mucho. Tenemos más de 78 oficinas abiertas del Partido Verde. Hemos registrado 100, casi 180 municipios con planillas completa, con paridad y con bloques de competitividad. En el 2018 registramos 144 planillas. Sin duda es un número muy importante que nos da tranquilidad para competir solos. Como bien lo dijiste hace un momento, Karen, agradecemos el respaldo de la dirigencia nacional por permitirnos competir solos. Y digo permitirnos porque tenemos grandes cuadros. Obviamente el CAPI en la capital, un ciudadano ejemplar, empresario, que ama a Puebla más que nunca, pero con una gran trayectoria. Ya fue diputado federal, ya fue funcionario municipal y funcionario federal. En él vimos nuestro líder en el municipio que sin duda nos va a llevar al triunfo y por lo cual pido un fuerte aplauso al CAPI por haber aceptado la invitación del Partido Verde. Sandra Ortiz, mujer ejemplar, un ícono en la televisión de Puebla, mujer valiente, que nos une sin duda con el ADN del Partido Verde, la protección animal, siempre lo ha hecho desde su trinchera, siempre lo ha hecho sin buscar un fin, político o algún fin económico. Siempre lo hizo de corazón. Gracias, Sandra, por aceptar esta invitación del Partido Verde, esta aventura. Estoy seguro que vas a ser la próxima diputada federal del Distrito Verde. Muchas gracias. Y por último comentarles, Karen, para no alargar este evento, este es el ADN del partido, este es el corazón del partido. En Puebla hay un decreto donde no te permite hacer eventos vacíos, donde tienes que guardar distancia y por un lado lo aplaudimos en el Partido Verde, dejamos a un lado los eventos estériles que los partidos tradicionales hacían, queriendo demostrar una fortaleza que no la tenía. Este es nuestro ADN, este es nuestro corazón, le pedimos a cada candidato que trajera sus 10 personas más significativas para ellos y aquí están, decirte que estamos bien representados, y no solo en la Diputación Federal ni en la candidatura al municipio. Los 7 candidatos, candidatas y candidatos a los distritos locales, me atrevo a decirlo y a confirmarlo, son los 7 mejores perfiles que hay en la capital. 7 perfiles de lujo, como lo dijeron en alguna nota, el Dream Green, me atrevo a decirlo. En el Distrito 9 tenemos a Erika Especia, ni más ni menos ya fue legisladora federal y cónsul del FIAD. Su experiencia como legisladora y como cónsul nos viene a enriquecer como equipo. Sin duda Erika, te agradecemos que hoy estás en la Familia Verde y que eres un ícono que nos guía a los 7 candidatos a diputados locales. Muchas gracias Erika por aceptar esta invitación. En el Distrito 10 tenemos a una joven empresaria, dueña de restaurantes, de spas, valiente, como yo siempre les he dicho, una mujer chingona. Carla Manchinelli, muchas gracias por aceptar esta invitación. En el Distrito 11 tenemos a un abogado catedrático que ya fue diputado local también, con amplia experiencia, joven, muy capaz. Oscar Navarrete, gracias por aceptar esta candidatura. En el Distrito 16 tenemos a una mujer valiente, periodista. Itzel Valencia, muchas gracias por aceptar. Único en un abogado periodismo en pueblo, gracias Itzel. En el Distrito 17 tenemos a un atleta de alto rendimiento que ya fue dos veces olímpico representando a nuestro país y es co-dueño del único santuario de Latinoamérica de perros abandonados que los recogen, los cuidan, los operan, los entrenan y los dan en adopción. Pato Rebo para los cuates. Patrick, muchas gracias por aceptar esto. En el Distrito 19 podría hablar de muchas cualidades, pero ahí va su servidor. Gracias por esta invitación. Como siempre lo he dicho, llevo 12 años en el partido, es la primera vez que soy candidato. Se los digo a los de mis distritos, voy a aprovechar esta oportunidad que me da Karen Castrejón, que me da Juan Carlos, que me da el partido. Lo único que me mueve es la voluntad de hacer bien las cosas. Eso es lo único que me puedo comprometer y así lo hacemos en el Distrito 19. En el Distrito 20, un joven politólogo que lleva más de 12 años picando piedra en la política, que conoce como nadie en su distrito, que también es nuestro secretario de organización, Rodrigo Durán. Gracias por estar acá. Gracias. Con estos siete perfiles en la local, Karen, Federica, Juan Carlos, con Sandra Ortiz y el Capi, estoy convencido de una cosa. Vamos a ganar, vamos a arrasar y vamos a pintar Puebla de verde. Claro que sí. Les agradezco mucho, voy a hacernos largo el speech. A continuación nos vayan a dar las palabras nuestros dirigentes. Invitamos a pasar aquí con nosotros al escenario a Federica Quijano, dirigente nacional, no, perdón, candidata a diputada federal. Muchas gracias a todos por tomarse un tiempo, un momentito con esta lluvia y demás, para, no, yo se me voy a quitar porque se me empañan los lentes. Gracias a todas las personas que acompañan, a todos los candidatos. Primero que nada, gracias a los medios de comunicación que hoy por hoy le están dando, ahora sí que toda la voz, le están pasando el mensaje a toda la gente. Son ustedes los responsables y los únicos que van a hacerle llegar el mensaje claro a todos los ciudadanos de quiénes son sus dirigentes. Muchísimas gracias a los medios de comunicación. por acompañarnos esta noche, esta noche, esta tarde. Y quiero también agradecerle, primero que nada, a Juan Carlos Natale, que fue el que me sacó de los escenarios y me puso de este lado de la política. ¿Quién se mete hoy en día a la política? Solo un loco como yo. Pero estoy aquí por una razón muy importante. Él confió en mí, cree en lo que tengo que decir, cree en lo que he vivido y cuál le voy a agradecer toda la vida. También agradezco profundamente a mi dirigente. solo un partido como el Verde, incluyendo, incluyente, con una equidad, con una empatía, pone a una gran, gran, gran mujer como Karen Castelfón, como nuestra dirigente, una gran mujer, excelente mamá y además una gran amiga. Entonces, muchas gracias Karen. A todos los compañeros candidatos, Misandra, sabes que estoy para ti siempre y toda la buena vibra. Igualmente, mi capi, muchísimas, ya sabes que aquí estoy. Jimmy, muchas gracias por la invitación y toda la buena vibra para todas las elecciones que vienen. Obviamente, Itzel, gracias por ser candidata con nosotros. Patrick, Carla, Rodrigo, mi querida Erika y Oscar, muchísimas gracias por rifársela. Hoy en día nos la pasamos quejándonos como mexicanos del gobierno esto, el gobierno lo otro, el político esto, el político otro. Y se necesita de mucho valor para ponerte hoy aquí enfrente y enfrentar a mucha gente que está tan enojada y tan preocupada por nuestro país. Entonces, todos los compañeros candidatos merecen todo mi respeto y toda mi admiración. Los medios de comunicación y muchos de ustedes seguramente me conocen porque llevo más de 29 años en el medio del espectáculo como integrante de CABA. Estoy aquí como mamá principalmente como mexicana por el derecho que me da la Constitución de ejercer un lugar en las leyes de mi país. Y estoy aquí principalmente como mamá de un niño con autismo dándole voz a todas esas personas con discapacidad con discapacidad en nuestro país. Todas esas personas que no tienen voz, que no tienen cómo llegar a un centro de salud, no tienen a nadie que los escuche, no tienen un lugar a dónde llevar, no tienen hospitales. Eso me pasó a mí, con mi hijo. No me imagino las personas de las áreas rurales, las más pobres, ¿a dónde pueden llegar a sus hijos, a sus familiares? Esa es mi única bandera. La discapacidad, los grupos vulnerables, las mamás solteras y los adultos mayores, que hoy por hoy, después de una pandemia que nos atacó a todo el mundo por igual, sin razas, sin colores, sin religiones. Todas esas personas que hoy tienen secuelas de COVID serán personas con discapacidad adquirida y esas personas también necesitan una voz y por eso estoy aquí. Y no me voy a ir de aquí, voy a regresar aquí a Puebla a dar ley y constatar que todos mis candidatos que hemos peleado y tenemos en la agenda los mismos proyectos se hagan realidad. Para mí es un honor estar aquí con ustedes en Puebla es un honor ser parte obviamente del Partido Verde Ecologista que me dio la mano, que tomó mi problema como bandera y hoy orgullosamente soy vocera y candidata a diputada federal. Les dejo el micrófono a mis compañeros, muchísimas gracias por todas sus atenciones y sé que estas elecciones Puebla será verde. Gracias. Muchísimas gracias, Radica. Y a continuación pido que suba al escenario con nosotros el CAFI Roberto Ruiz Espasa. Te acuedo el micrófono, por favor. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Pues muchas gracias Karen, Karen Castrijón, nuestra dirigente nacional, muchas gracias por venir a darnos todo el respaldo, por venir a apoyarnos, porque somos un equipo, como lo decía yo hace rato en la entrevista. No vamos solos, somos un gran equipo, un gran equipo y hicimos un gran equipo con la planilla de regidores. La oportunidad que nos dieron de formar una planilla de regidores, de gente que le importa mucho Puebla, de empresarias, empresarios, gente con mucha capacidad en Puebla, que ha dado muy buenos resultados, les agradezco que se hayan unido a este gran esfuerzo que está haciendo el Partido Verde por recuperarle la grandeza a Puebla. Muchas gracias dirigente, muchas gracias por la invitación. Federica, muchas gracias por estar aquí. La calle de las sirenas no se me olvida nunca, es una canción que me encantaba, me encantaba y siempre la bailaba con mucho ánimo, con mucha emoción, como estamos haciendo campaña ahora. Muy contentos porque además estamos viviendo tiempos difíciles, la gente de Puebla y todo el mundo estamos viviendo tiempos difíciles, pero hay que llevarles algo de alegría a la gente, hay que acercarles un poquito, una sonrisa para que por lo menos un momento estén felices y te lo agradezco mucho por estar aquí. Mi hermanito Juan Carlos, gracias hermano, gracias por la invitación para estar aquí, para formar parte de este gran partido que realmente es un partido de hermandad, es un partido en donde sientes cariño, te sientes bien recibido, te sientes apreciado, yo creo que así se sienten todas y todos los candidatos y pues en especial yo me siento muy, muy, muy enterado, muchas gracias hermanito. Líder, Jimmy, muchas gracias, muchas gracias por, 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 dejarme ser parte de este gran equipo que formamos, eres una gran persona, mi querido Jimmy, estamos haciendo un gran equipo, hoy nos tocó hacer campaña juntos y verdaderamente la pasé muy bien, la pasamos muy bien, ¿por qué? porque la gente nos está recibiendo muy diferente de cómo reciben a otros candidatos, a otras candidatas, a otros partidos que no les han cumplido, a otros partidos que les han prometido y que no les han dado nada, a otros partidos que en campaña les ofrecen tantas cosas y después de tres años o seis años o nueve años o doce, porque ya esta va a ser mi quinta campaña y regreso y me encuentro a la gente con los mismos problemas, eso no se vale, por eso, por eso hoy es momento de que le regresemos la grandeza a Puebla, a nuestra Puebla, a nuestra gente, pero no solamente, no solamente a la gente que vive y que transita y que tiene automóvil y que viene muy tranquila, en la zona central de Puebla. Yo les pido realmente que hagamos un esfuerzo y un trabajo por la gente que vive en las frutas auxiliares, por la gente que vive en las colonias más abandonadas en el sur, o en el norte, o en el oriente, los que nunca, nunca han recibido servicios. Ya no hablemos de servicios públicos de calidad, hablemos simplemente de servicios, que no tienen agua, que no tienen drenaje, que no tienen nada. Por ellos, por ellos acepté este reto, porque con ellos, ellos son la fuerza para nosotros, son nuestro equipo. Estamos haciendo un gran equipo con nuestras candidatas, nuestros candidatos a diputados, nuestros candidatos a diputados, con Sandra, nuestra candidata, no los menciono a todos porque ya los mencionaron, pero estamos haciendo un gran equipo y saben quiénes son nuestros aliados, nuestros mejores aliados y los únicos aliados, los ciudadanos de Puebla. Las ciudadanas y los ciudadanos de Puebla son nuestros aliados porque están encontrando en el Partido Verde una nueva alternativa, una nueva opción que no tenían. Hay dos opciones, dos alternativas que mencionaban hace rato.